¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Muchos de vosotros y vosotras me habéis pedido que haga tutoriales sobre cómo sacar mucha textura sin tener que utilizar el conocido Camera Raw. Ya sabes que con el Camera Raw, por ejemplo, pues tenemos directamente el tirador de textura y aparte tenemos otro de claridad, pero no funciona exactamente igual y aparte de eso no da el mismo resultado. Aquí tengo esta foto porque para fotografías como esta, la verdad es que este efecto queda súper, súper chulo y de hecho es el adecuado a este tipo de fotografías como más deportivas para marcar incluso más los músculos y ya no solamente eso, sino el aspecto visual completo se va a ver como más desaturado, más contrastado, todo se va a marcar y se va a notar mucho más, pero vamos a ver cómo se hace de una forma muy, muy, muy sencilla. Fijaros, lo que voy a hacer es duplicar la capa del fondo. Una vez que la tengo duplicada, ya sabéis que esto, bueno, simplemente lo hago porque es costumbre, no porque sea necesario para este caso en concreto hacerlo. Pero bueno, una vez que tenemos la capa duplicada, fijaros, lo único que voy a hacer es crear una capa de ajuste de curvas. Voy a crearme la capa de ajuste de curvas y aquí lo que voy a hacer con esta capa de ajuste es ponerle bastante oscuridad. Voy a subexponer esta foto, fijaros. Voy a ponerle más o menos por aquí y seguramente os estéis preguntando, ¿por qué oscureces tanto esta fotografía? Porque si no hacemos esto no vamos a poder crear el efecto. De hecho, a esto, por ejemplo, le podemos llamar, para que nos hagamos una idea, base, que digamos que sería como la parte base, la parte básica de este retoque y ahora lo que vamos a hacer encima de esto es aplicar el efecto. Para ello, lo que voy a hacer es crear otra capa de ajuste, en esta ocasión también de curvas, pero aquí lo que voy a hacer es poner mucha luz, mucha luz en forma de contraste con las curvas. Podría hacerlo así directamente, también podría coger este tirador madre o este y directamente hacer esto. O sea, el caso es que necesitamos mucha luz. Yo voy a coger directamente de aquí, que son las altas luces, y más o menos voy a ponerlo por aquí, más o menos. Fijaros que estoy metiendo bastante, bastante luz, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora directamente en esta curva, en esta curva inicial, que es la que tenemos aquí, abrimos, hacemos un doble clic aquí fuera para abrir lo que es el estilo de capa y aquí es donde vamos a empezar a configurar, digamos, este aspecto que va a tener toda la fotografía y toda la piel. Aquí, por ejemplo, en la capa subyacente, lo que tenemos es que coger este tirador y empezar a llevarlo hacia la derecha. Fijaros, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que ocurre es que volvemos, digamos, a sacar a la luz toda la sombra, toda la parte de la sombra va a quedar con la sombra que nosotros habíamos colocado en la capa base, pero la luz sí que va a sacar a la luz, la luz que nosotros hemos puesto, las altas luces que hemos configurado en la última capa de ajuste de curva. ¿Qué quiero decir? Que va a utilizar las sombras de esta capa base, que era una sombra más intensa porque bajamos las luces, y va a utilizar la luz de la capa de arriba, con lo cual tiene una luz más intensa y va a ser esa combinación. Por ejemplo, fijaros, más o menos por aquí, vamos a suponer que por aquí puede estar bien, con la tecla al despego esta lagrimita de la derecha del tirador y me lo llevo hacia la derecha. ¿Cuánto hace la derecha? Hasta donde admita tu foto. Por ejemplo, no me sirve nada llevarlo demasiado porque fíjate cómo se oscurece todo, no me interesa llevarlo demasiado. Tal vez incluso yo me lo voy a dejar por aquí, yo creo que por aquí puede estar perfectamente bien. Y este tirador que se queda a la izquierda lo podemos regular porque es el que va a determinar la cantidad, digamos, de efecto que queremos dejar. O sea, si lo llevo más a la derecha va a ser menos, si lo llevo más a la izquierda va a ser más. Tenemos que jugar un poco con ello. Por ejemplo, por aquí a mí me gusta. Perfecto, yo lo dejo por aquí. Sí que comentar que esto lo podemos reeditar tantas veces como haga falta. O sea, si yo le doy ok y lo vuelvo a abrir, lo puedo volver a tocar, lo puedo volver a reeditar. Fijaros que simplemente con estas dos cosas tan simples que he hecho, fijaros cómo ha cambiado la fotografía. Con esto tan sencillo que he hecho, fijaros en la piel, la textura, absolutamente todo. Lo que comentaba, el color se desatura un poquito el color, todo coge muchísima más textura, muchísimo más. No llega a ser enfoque, pero sí como que se texturiza mucho más. Y lógicamente todas las imperfecciones, toda la dureza de la piel, todo sale a la luz. Fijaros también en la cara, etcétera, etcétera. Vale, comentar por supuesto que aquí todo se va a oscurecer. Quiero decir, el fondo por ejemplo, fijaros que se oscurece también y todo se va a oscurecer, absolutamente todo. Pero nosotros ya podemos elegir a partir de este punto, qué queremos seguir haciendo. Por ejemplo, si yo quisiera aportar un poco más de este efecto, vamos a suponer, en la parte, por ejemplo, no sé, la parte abdominal. Vamos a hacer que queremos aportar un poquito más de este efecto en esta parte abdominal. Lo que hacemos es crear otra capa independiente para esta parte que vamos a verla ahora. Si te gusta todo este contenido y quieres conseguir un nivel realmente alto en edición digital con Photoshop, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos a través del enlace que te dejo ahí abajo en la descripción del vídeo. Pincha en el enlace, te llevará a mi página web con todos mis cursos. Y mi recomendación es el máster de edición digital Photoshop más IA, Inteligencia Artificial. Es el curso más completo de todos con más de 60 horas de contenido, 65 clases y es una absoluta bestialidad de curso. El más completo de habla hispana. Es brutal. Así que échale un vistazo. Si te gusta todo esto y quieres ir a por todo, 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 o sea, eres de los que quieres conseguir un nivel extremadamente alto, ahí tienes ese curso. Vale, entonces fijaros, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a crearme otra capa de ajuste de curvas y aquí, por ejemplo, voy a hacer lo mismo y digo, vale, pues me voy a fijar en esta zona de aquí del abdomen. Voy a crear este brillo, por ejemplo, por aquí más o menos, perfecto. Le digo que ok y aquí abro el estilo de capa, pero únicamente nos fijamos en esta parte, ¿vale? Olvidar el resto ahora mismo. Entonces aquí, por ejemplo, centrar la vista únicamente aquí porque el resto lo vamos a eliminar. Y decimos, vale, pues por ejemplo, por aquí me gusta cómo queda, perfecto. Aquí despego ya la grimita y me lo llevo pues un poquito más hacia la derecha. Y aquí con este, pues regulo, digamos, la cantidad de efecto que queremos. Más o menos por aquí, más o menos por aquí, perfecto. Y creo que por ahí puede estar bien. Voy a poner un poquito más. Vale, por aquí está bien, correcto. ¿Qué hago ahora? Pues esta máscara de capa la invierto con control y latina o con comando ahí. Y con el pincel color frontal blanco, opacidad y flujo, 100%. Si queréis podéis bajar un poco también el flujo, la opacidad. Esto ya depende un poco la dureza del pincel en cero. Directamente pasamos por encima de la parte que queremos destacar, digamos un poquito más. Y aquí, fijaros, que aquí yo ya he destacado un poquito más el abdomen. Si nos hemos pasado, siempre vamos a poder bajar también la opacidad. Por ejemplo, digo, bueno, pues lo voy a dejar por aquí en torno al 38. Voy a hacer lo mismo, pero para el pecho. Vale, me quiero una capa de ajuste de curvas. Aquí voy a darle, pues, esta luz, por ejemplo, pues por aquí, perfecto. Y ahora abro el estilo de capa. Cojo la capa subyacente, me fijo únicamente en el pecho y en las partes donde quiero resaltar ese brillo solamente. Por ejemplo, pues por aquí. Con la tecla AL despego la brimita, me la llevo a la derecha hasta un punto que me guste. Y digo, vale, pues por aquí yo creo que está perfecto. Ok, le doy ok. Y aquí en la capa de ajuste de curvas, en la máscara de capa, la invierto con control y latina o con comando y. Y vuelvo a repetir lo mismo de antes. Paso por aquí con el pincel en blanco. Fijaros, en estas partes, sobre todo de altas luces, es donde más vamos a marcar esto. Perfecto. Y digo, bueno, pues por aquí me gusta cómo queda. Fijaros, ahí hemos resaltado un poco más todavía esta parte. Y así sucesivamente lo podríamos hacer también para los brazos. Yo voy a utilizar esta misma para los brazos. No es recomendable. Lo recomendable, fijaros, aquí doy un poquito. Lo recomendable es que hagáis una para cada cosa porque la vais a poder reajustar para cada cosa en particular. Por ejemplo, para la cara voy a utilizar esta misma también. Por aquí, por ejemplo. Perfecto para estos brillos de por aquí. Espectacular. Pero lo dicho, o sea, lo recomendable es que vosotros hagáis una para cada cosa y que no utilicéis siempre la misma. Porque así va a ser muy configurable y vais a poder adaptar cada una exactamente al área que queréis. Bien, una parte importante de esto es que ahora, por ejemplo, podéis decir, vale, y si por lo que sea yo quisiera, no sé, rescatar un poco la luz del fondo. Bueno, pues eso tiene muy fácil solución también. Lo que hacemos es que seleccionamos todas estas capas de ajuste y las metemos dentro de un grupo. Fijaros, este grupo es el que tiene todo el efecto completo. Fijaros, esta es la fotografía como estaba antes, desde donde partimos, y esto es con el efecto que nosotros hemos aportado ahora mismo. Entonces, aquí por ejemplo, fijaros que el fondo está más oscurecido. Si yo, por ejemplo, a este grupo completo le creo una máscara de capa, me va a permitir a través de esa propia máscara de capa, con un pincel normal, directamente rescatar, y el color frontal negro, por supuesto, rescatar toda la iluminación del fondo exactamente donde yo quiera conseguirla. Lógicamente, lo ideal sería, primeramente, seleccionar al sujeto, o sea, hacerlo a selección, y luego ya con la selección hecha, pues directamente sí que pintar, o sea, pasar por encima del fondo para rescatar toda esa parte. A mí, como no me interesa, directamente, pues yo lo voy a dejar sin máscara de capa, porque no me importa que quede el fondo más oscuro, de hecho, me gusta. Este tipo de fotos queda bien con el fondo bastante oscurito, no queda bien con el fondo claro, con lo cual, así queda muy bien. Voy a poner así para tener una perspectiva más amplia, y fijaros la grandísima diferencia de lo que teníamos a lo que hemos conseguido en realmente muy poquito retoque, muy poquito retoque, y sobre todo de una forma muy, muy sencilla y simple. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este tipo de retoque, este efecto, seguramente os va a gustar y lo vais a emplear. Esto no solamente es utilizable en este tipo de fotografía más deportiva, esto lo podéis emplear en prácticamente todo, incluso en fotografía de paisaje, o sea, probar las cosas. No os conforméis solamente con lo que yo os enseño. Siempre insisto también mucho en los cursos, por ejemplo en el máster, siempre comento también lo mismo a mis alumnos del máster. Entonces, no os quedéis solamente con lo que veis en el vídeo, sino que probarlo en otro tipo de fotografía para que veáis que también se puede conseguir resultados espectaculares en cualquier tipo de foto. Así que, oye, dadle un super like, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, suscribiros a todos aquellos que no estéis suscritos, y acordaros que seguramente muchos de vosotros ya cuando estéis viendo este vídeo ya habremos superado los 20.000 suscriptores en el canal. Yo la verdad es que estoy súper contento porque hemos llegado ya a 20.000 suscriptores en el canal y os prometí que íbamos a hacer un directo cuando llegáramos a los 20.000, así que estar muy atentos a las redes sociales, estar atentos a los vídeos de YouTube porque en cualquier momento preparamos un directo para hacerlo, más pronto que tarde, ¿vale? O sea, que en cualquier momento prepararemos uno. Chicos y chicas, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy grande. Finalmente, acordaros que si queréis conseguir el nivel más alto en retoque digital con Photoshop, si queréis ir a por todas, tenéis disponible ahí en la descripción del vídeo el enlace a mi página web donde tenéis los cursos recomendable, el máster de edición digital con Photoshop más IA. Chicos y chicas, un abrazo muy fuerte, un besazo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.